Dentro de una semana quiero ser la persona más conocida y más popular de la Moncloa. ¿Cómo se puede conseguir popularidad? Apadrinando un libro plagiado. Inventar los chistes sobre Nieves Gallardo y espartirlos por España. ¿Sabes por qué Nieves Gallardo se pone la mano así como si fuera una visera? No, ¿por qué? Porque lo último es sombra de ojos. Uy, cómo son los jefes. ¿Por qué pone preservativos en las ventanas? ¿Qué? ¡Para que no ande el polvo! Moncloa, dígame. Se ríen todos como el presidente. Mañana a las 10 de la noche. Telecinco.